Comienza el pleno extraordinario correspondiente al día de hoy, 30 de abril de 2020, el primer pleno que se va a realizar de una forma telemática, con el orden del día que todos ustedes tienen sobre la mesa o en su ordenador en este caso. Antes de comenzar, y tal y como estaba previsto, vamos a guardar un minuto de silencio por los más de 24.000 españoles fallecidos a causa de la terrible pandemia que está asolando nuestro país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y para los miembros de las familias de algunos miembros del pleno que sabemos que han fallecido por este terrible virus. Antes de comenzar, si quieren, les recordamos las normas que ya recordamos ayer y es que todos pueden votar todos los puntos del orden del día desde las 9 de la mañana. Y el tiempo límite es cuando el secretario, que es quien organiza este pleno, porque es el fedatario público y el que da el rigor jurídico de todo lo que aquí se está celebrando, pida la votación para cada punto del orden del día. Y sin más, comenzamos. Parte A, parte dispositiva. Primer punto del orden del día. La aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria de fecha 30 de enero de 2020. Gracias por ver el video. ¿Se escuchan? Y también, pues, que se vire y no tiene mucha importancia, quiero decir, pero igual es una rata y se ha repetido, ¿vale? Pues el señor secretario toma nota y lo corregimos. El equipo de gobierno tampoco tiene ninguna objeción a este acta. Se somete a votación. Votos a favor. Más Madrid. A favor. Vecinos por Collado Villalba. A favor. Vox. A favor. Más Collado Villalba. A favor. Unidas por Collado Villalba. A favor. Partido Socialista. A favor. El equipo de gobierno va a votar a favor también y ahora el señor secretario nos dirá si ha recibido todos los votos telemáticos, si son correctos y cuál es el resultado de la votación. Pues se han recibido 22 votos a favor. Faltaría un voto de alguno de los concejales, pero se entiende aprobado por unanimidad. Pero, ¿cómo que 22 machos somos 25? Perdón, señor secretario. Perdón, sí. Pues faltan votos. Faltan tres votos, sí. ¿Se han emitido 22 votos? 22 votos a favor. A favor. Pues se entiende aprobado por 22 concejales de los 25 que conforman el pleno. Perdón, perdón. Un momentito que es que se ha actualizado. Hay 24 votos a favor. Va un poquito con retardo el tema de la aplicación. Vale, pues esperamos un poco. No hay ningún problema. Vamos a dar un tiempo. Falta una persona por votar. Para evitar esto, si quieren, les vuelvo a recordar que desde las 9 de la mañana se pueden votar cada uno de los puntos del orden del día. Entonces, si quieren, ustedes pueden irlo haciendo y así no hacemos esperar sobre todo al público. Ya están los 25 votos a favor. Pues este punto queda aprobado por la unanimidad de todos los grupos del pleno. Segundo punto del orden del día. Aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria de fecha 27 de febrero de 2020. ¿Alguna objeción por parte de algún grupo? Sí. Estoy llamando de uno en uno, si les parece que me permite. ¿Más Madrid? ¿Alguna objeción? Ninguna objeción. ¿Vecinos por Collado Villalba? Conforme. ¿Vox? Todo correcto. ¿Más Collado Villalba? Nada, Keñeri, gracias. ¿Unidas por Collado Villalba? Sí, queríamos hacer un matiz al final de... Tomás, perdona. Ponte la cámara, por favor. Ahora, ya. Está puesta, sí. Sí, sí, ya está, ya está. Gracias. Buenos días. Bueno, decía que este es el pleno que se suspendió, el pleno de 27 de febrero. Al final del pleno se recoge la suspensión del pleno por los vecinos que estaban allí protestando. Pero, bueno, nosotros consideramos en el acta pone que se produjeron gritos e insultos. Nosotros consideramos que sí hubo algún grito, alguna protesta, pero que no se insultó a nadie. Es decir, por lo menos nosotros no lo oímos. Querríamos que se corrigiera en ese aspecto de los insultos, al menos. Pues yo discrepo porque está recogido en vídeo y a nosotros en concreto nos llamaron chorizos, ladrones y no sé cuántas cosas más. Y yo considero que eso es un insulto hacia nuestra persona. Como soy la insultada, entiendo que tengo derecho a decidir si lo que me he recibido es un insulto. Yo discrepo, entonces creo que el acta se queda como está. Es mi punto de vista. Pero si quieren, votamos al acta como está y usted, si no está conforme, vota en contra. Bueno, nosotros en este caso votaríamos en contra. ¿Alguna objeción por parte del Partido Socialista? Porque no los oímos. Gracias, señor Alberich. ¿Alguna objeción por parte del Partido Socialista? Ninguna. Pues se somete a votación a este punto. ¿Votos a favor más Madrid? Bueno, votos más Madrid. A favor. Vecinos Procollado Villalba. A favor. Vox. A favor. Más Collado Villalba. A favor. Unidas por Collado Villalba. En contra. Partido Socialista. A favor. Y el equipo de gobierno vota a favor de este acta. Y ahora el señor secretario nos dice cómo ha recibido los votos telemáticos al respecto. Pues vuelve a faltar un concejal. Hay 24 votos. Vamos a ver. Un momento. Tú. Y en qué sentido son los 24 votos, señor secretario? Hay 22 votos a favor y dos en contra. Pues faltaría uno, pero en cualquier caso, este punto. Ya hay 25, ya hay 25. 22 a favor y tres votos en contra. Este punto queda aprobado con los votos a favor. Entiendo que los tres en contra son de unidas por Collado Villalba, ¿verdad? Se lo confirmo un momentito. Sí, así es. Pues este punto queda aprobado con los votos a favor de Más Madrid, vecinos por Collado Villalba, Vox más Collado Villalba, Partido Socialista y el equipo de gobierno y los votos en contra de unidas por Collado Villalba. Tercer punto del orden del día. Aprobación si procede del acta de la sesión extraordinaria y urgente de fecha 3 de marzo. ¿Alguna objeción al acta por parte de Más Madrid? Ninguna. Por parte de vecinos por Collado Villalba. Ninguna objeción. Por parte de Vox. Todo correcto. Más Collado Villalba. Ninguna, gracias. Unidas por Collado Villalba. Sí, tenemos un par de objeciones. Paso a comentarlas, si os parece bien. Bueno, hay un error material al principio, en la página 5. Cuando se produce la votación del punto segundo, simplemente es que se recoge en la votación. Dice que votan como abstención. Dice 10 abstenciones de votar. 6 de los señores concejales del Grupo Municipal Socialista, 3 a los señores concejales del Grupo Municipal Socialista. Es decir, que nos ponen como socialistas que somos, pero no del Grupo Municipal Socialista, sino de Unidas por Collado Villalba. Simplemente es una corrección que se repite lo de socialista cuando se está refiriendo a los tres concejales del Grupo Municipal de Unidas por Collado Villalba. Y luego otra corrección que es al final del acta, cuando yo intervengo sobre el tema del mercadillo en la Plaza de los Belgas, se corta la frase. Entonces, querría que la frase se pusiera completa. Estoy aludiendo a lo del año 92, no me voy a entender. Simplemente que se ponga que volvió el mercadillo a la Plaza de los Belgas. Se corta la frase que da media si no se entiende lo que está recogido en el acta, si no se pone eso. Que el mercadillo volvió a la Plaza de los Belgas. Simplemente eso. Vale, pues que recoja el señor secretario. En cualquier caso, les recuerdo a todos que las actas de las sesiones de los plenos van con soporte de audio literal y también se puede recurrir a ellos. Cualquier vecino puede hacerlo para tener la total fidelidad de lo que se ha dicho en los plenos. ¿Alguna objeción por parte del Partido Socialista? No oímos otra vez. Portavoz del Partido Socialista. No le oímos. No le oímos. ¿Ahora me oíen? Ahora, perfecto. Ahora. Bien. Vamos a ver. La primera era esta que ha citado el señor Alberich Nistal. Efectivamente, se nos apodica tantas sesiones que también son de Unidas por Collado Villalba. Como ya está dicho, perfecto. Pero luego, en la página 16, en la parte de ruegos, en la intervención de nuestro compañero Rodríguez, donde pone a saber tala de árboles en la entrada del Vázquez Díaz y Antavilla, fecha de registro 21 de agosto de 2019. En realidad, debe poner a saber tala de árboles en la entrada del Vázquez Díaz y Hontanilla, fecha de registro 21 de agosto de 2019. Son varias. Si quiere el secretario, luego se las puede enviar por WhatsApp o por email para que las tenga por escrito. Hay otra que, donde pone ínstese a las mismas para su pronta resolución, debería poner ínstese, del verbo instar, a las mismas para su pronta resolución. Donde pone, ya que al parecer no existe resalto entre la calle Alonso Pena y la calle Plaza de los Belgas o calle Sur. Y la última de esta página, donde pone que se hagan en el término municipal, como ha ocurrido en la calle Pardo de Santa Llana con Y, pues debe de corregirse esa falta de autografía y es Santa Llana con L. Y, por último, la última que hay. En la página 40, en la parte de preguntas, cuando el grupo municipal socialista, yo mismo lo hago en este caso, donde pone es la instrucción quien lo hace, debe poner es la institución quien lo hace. Yo se las paso, si no le importa, al secretario por escrito y así las tiene y es más fácil. ¿De acuerdo? Fenomenal. Pues tomamos nota y el equipo de gobierno no tiene ninguna objeción a este acta. Se somete a votación la aprobación de este acta. ¿Votos a favor? O sea, ¿votos más Madrid? A favor. Vecinos por Collado Villalba. A favor. Vox. A favor. Más Collado Villalba. A favor. Unidas por Collado Villalba. Miras por Collado Villalba. A favor. Perdón, es que se había desconectado, se desconectaba el micrófono. A favor con las correcciones que hemos comentado. Sí, sí. Se admiten. ¿El Partido Socialista? Igualmente. A favor. Vale. Y el equipo de gobierno también. Ahora nos dice el secretario los votos telemáticos recibidos y en qué sentido están. Un segundito que se están recibiendo. De momento hay 24 votos a favor. Faltaría uno. Ya hay 25 votos a favor. Pues este punto queda aprobado por la unanimidad de todos los grupos del Pleno. Cuarto punto del orden del día. Aprobación del proyecto del presupuesto general del año 2020. Anexo de inversiones. Anexo de personal y la plantilla municipal 2020. Señor secretario. Un segundito. Este asunto fue dictaminado en comisión informativa celebrada el día 27 de abril de 2020 con el voto favorable de los grupos municipales popular y ciudadanos, el voto en contra de los grupos municipales socialista y unidas por Collado-Villalba y la reserva de voto de los grupos municipales más Collado-Villalba, Vox, vecinos por Collado-Villalba y más Madrid. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Muchas gracias. Buenos días a todos. Lo que se trae aquí, la propuesta que se trae al Pleno de la Corporación, es la aprobación del presupuesto general de este ayuntamiento para el ejercicio económico 2020. Como todos ustedes sabrán, esta propuesta cuenta con el visto bueno del informe de la intervención municipal de fecha 27 de febrero de 2020. También cuenta con el visado y la aprobación de este presupuesto general de 2020, que es informe previo y vinculante, preceptivo, por parte del Ministerio de Hacienda de 2 de abril. Y lo que se solicita es la aprobación inicial del presupuesto general del ayuntamiento para 2020, integrado por la documentación y anexos detallados. Así como también tener por incluidas en los créditos iniciales del estado de gastos para 2020, tres modificaciones. Pago a salarios y cuotas de la suya social, cobertura de la jurisdicción definitiva al contrato de recogida de animales y gastos de promoción económica. Todo ello es un perjuicio de que habrá un plazo de alegaciones y que se tendrá que remitir copia a la Administración del Estado. Si voy a hacer un pequeño y muy breve resumen de inicio, que es estos presupuestos se diferencian de los que teníamos hasta ahora, que vienen del 2018. Y eran unos presupuestos agotados que no servían para atender las realidades del municipio. En el estado de ingresos, por ejemplo, pasamos de unos ingresos en el 2018 de 47.229.000 euros a en el 2020 a unos ingresos de 49.175.000 euros. Es decir, hay un incremento de un 4,12%. Más de 2 millones de euros que podemos destinar en los villalvinos. En gastarnos para que los villalvinos tengan mejores servicios. Y en esta situación que tenemos, desastrosa para muchas familias, también en atender sus necesidades. Necesidades básicas de servicios sociales, necesidades básicas para autónomos. En cuanto al estado de gastos, también se aprecian dos considerables incrementos. Por un lado, en los gastos de personal, que como saben ustedes, ha habido diferentes decretos y diferentes normas por el Estado central que han aumentado la masa salarial. No la plantilla, porque nosotros tenemos un plan de ajuste que no nos permite aumentar la plantilla. Pero sí los salarios que venían percibiendo los funcionarios y el capítulo 1, que es el de gastos de personal, sufren un incremento de casi 2 millones de euros. Un incremento de una variación de un 10%. Y en gastos y bienes corrientes, es decir, lo que nos gastamos, lo que nos gastamos para pagar los gastos básicos del ayuntamiento, todo lo que implica los gastos del ayuntamiento, pasamos de 18.765.000 euros a 22.500.000, es decir, un incremento de un 20%. De momento no tengo nada más que añadir. Gracias. Alcaldesa, tienes el micrófono desactivado. Perdón, secretario, que me lo habrá desactivado sin querer, porque yo no he sido. Yo me lo vuelvo a activar. Tiene la palabra para su exposición el Grupo Más Madrid. Hola, buenos días a todos. Bueno, el Grupo Municipal Más Madrid mostró ya su disposición a pactar y a negociar un acuerdo de presupuestos, incluso antes de la pandemia. Cuando empezaron, empezó la andadura de estos presupuestos, que hay que recordar que empezó en el mes de octubre, que siguió en el mes de noviembre y que debían de haberse aprobado antes del 31 de diciembre para que entraran en vigor el 1 de enero. Fue imposible conseguir una negociación política de los grupos municipales, con los que considerábamos que estos presupuestos debían ir orientados de otra manera, que no cubrían las necesidades de la ciudad. Y en esto llegó la pandemia, el estado de alerta, y evidentemente, si ya considerábamos en aquel momento que los presupuestos no se ajustaban a las necesidades de la ciudad, desde luego ahora ya es que es patente que no han contemplado las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, del coronavirus. Las consecuencias que vamos a tener a partir de este momento, que es cuando acaba el confinamiento, cuando de verdad vamos a ver el resultado de la crisis económica que se viene en ciernes, ya están llegando datos de una bajada en varios puntos sobre el PIB. Eso va a afectar también a los ingresos que va a recaudar el ayuntamiento, los ingresos reales, no los que están en el papel. El papel lo aguanta todo. Y evidentemente, en esta situación, nosotros cuando llegó la pandemia y empezamos a ver los resultados, volvimos a atender la mano al equipo de gobierno porque considerábamos que era nuestra obligación el ponernos a disposición del gobierno para que entre todos saliéramos juntos de esta situación y ayudáramos a los vecinos que están en peor situación, en dificultades. Sabemos que hay un parón económico, sabemos que va a haber muchas pequeñas y medianas empresas que van a estar en dificultades, algunas van a desaparecer, sabemos que hay autónomos que no pueden trabajar y que sus negocios van a irse al traste, sabemos que hay muchas familias que tienen dificultades en el día a día, que no pueden dar de comer a sus familias. Entonces, ante esa situación, nosotros nos pusimos a disposición del gobierno. En esto, el equipo de gobierno mandó un documento de un borrador de intenciones, que nosotros siempre dijimos que tenía que ser un compromiso con toda la ciudadanía, no un borrador de intenciones. Nosotros hicimos las aportaciones a ese borrador, aportamos, en ese borrador se decían cosas que eran de verdad chocantes, como que se pondría a disposición de hasta 500.000 euros a servicios sociales si fuese necesario. Creo que no es que fuese necesario, es que es urgente, es urgente que se ponga a disposición de servicios sociales unos recursos que sabemos que van a ser imprescindibles, pero que es que además 500.000 euros no son suficientes desde nuestro punto de vista. Este concejal está recibiendo diariamente muchas llamadas de familias angustiadas que te vienen a decir que llevan varios días sin poder comer los padres para que coman los hijos, pero es que cuando ya te llaman te dicen es que no tenemos ni para dar de comer a nuestros hijos. Eso diariamente, y la verdad lo digo como ciudadano de Villalba, yo me doy pechadas a llorar. Cuando esas son personas, familias, que ahora mismo están bajo radar, no han llegado todavía a contactar con servicios sociales porque las líneas están saturadas, porque faltan medios, trabajadores sociales, que hacen lo que pueden, más de lo que pueden, pero que todavía no tienen a esas familias censadas. Ante esta situación, nosotros no podemos aprobar, no podemos seguir como la orquesta del Titanic, mientras el barco se hunde, que siga tocando la orquesta. No, señores, no podemos aprobar estos presupuestos así. Nosotros, aunque vamos a votar en contra de estos presupuestos, porque consideramos que no son los presupuestos que necesita Collado Villalba en esta situación, volvemos a tender la mano al Gobierno. Nos tendrán ahí para echar una mano en lo que haga falta, pero no podemos aprobar esto porque somos conscientes que estos presupuestos, este borrador de presupuestos, atiende a otras circunstancias. Atiende no al momento en el que estamos viviendo, en el que todos tenemos que trabajar juntos para salir de esta pandemia, sino atiende a los intereses solamente de los partidos políticos que componen ahora mismo el equipo de gobierno, simplemente porque no han tenido la cintura política y no han reconocido el momento histórico en el cual debieran de haberse sentado a negociar con todos los grupos de oposición. Todos los grupos de oposición hemos mostrado públicamente que estábamos dispuestos a negociar. Nosotros hubiéramos querido unos presupuestos partiendo de cero ajustados a la pandemia, a las consecuencias económicas y sociales que nos vienen encima. Aún así, ustedes han tomado la decisión política de seguir por el camino de unos presupuestos que ya estaban desfasados. Nosotros, incluso, hemos aparcado la intención de que hubiera unos presupuestos nuevos y nos hemos venido a negociar sobre estos presupuestos, con unas modificaciones presupuestarias adecuadas para el momento y con unas fechas para que se pusieran en marcha. Hubieran tenido nuestro voto favorable a todas ellas, igual que la de muchos grupos de oposición de este pleno. Así, no podemos aprobar esto, pero aún así le extendemos la mano. Y ahora ya les hablo como ciudadano de Villalba. Un grupo de vecinos, estamos trabajando para hacer llevar comida a estas familias que lo necesitan. Y desde aquí quiero agradecer a personas, vecinos, taxistas de Villalba, que incluso de forma desinteresada han llevado esas bolsas de comida a esos vecinos y a esas familias para que esa noche cenara. Y donde se han hecho fiestas en esas familias porque llevaban meses sin poder comer. Les llamo la responsabilidad, les llamo el sentido común y les llamo al sentimiento como personas que por favor aparquen los intereses políticos pequeños y miren por el bien de todos. Ya les digo, les volvemos a tender la mano. Bueno, estaremos allí para lo que haga falta. Ha habido muchos alcaldes en Villalba, en la época democrática, y de momento solamente una alcaldesa. A unos les recuerdan porque estuvieron muchos años y hicieron obras públicas. A otros porque hicieron otras obras públicas que fueron o no fueron polémicas. A otros porque le tiraron una estación. Por nocturnidad y alevosía, la estación de tren. Espero que a nuestra alcaldesa actual la recuerden porque tuvo cintura política y supo negociar y supo reconocer el momento en el cual estábamos todos, todos los españoles y todos los villalbinos, y supo aparcar los intereses políticos pequeños por el interés general de la ciudadanía. Nuestro grupo, con todo el dolor de su corazón, tiene que votar en contra de este borrador de presupuestos, pero le volvemos a tender la mano y nos tendrán junto al Gobierno si deciden negociar para que salgamos de esto todos juntos, que es como tendremos que hacerlo. Muchas gracias. Gracias. A usted tiene la palabra vecinos por Collado Villalba. Buenos días. Gracias, señora presidenta. Como todos vosotros sabéis, en febrero vecinos por Collado Villalba firmamos un acuerdo de aprobación de los presupuestos para el 2020 sobre la base única y exclusivamente de una negociación basada en nuestro programa electoral. Hicimos una propuesta que comprendía 30 puntos, de los cuales se nos admitieron 26 puntos, lo cual eso ya suponía el 42% del cumplimiento de nuestro programa electoral y eso solamente en el primer año. Sin embargo, esto fue en febrero. Ahora la cosa ha cambiado y se nos ha sobrevenido una crisis que se atisba como la crisis de nuestras vidas. Y vecinos por Collado Villalba entendemos que, y siempre hemos defendido, que nuestro programa es sagrado, pero más sagrado aún es la emergencia a la cual estamos supeditados todos los vecinos de Collado Villalba. Y entendemos que tenemos que hacer altura de midas y dejar de lado nuestro pacto previo por los presupuestos para tener una cintura política lo suficientemente grande y estar a la altura de las circunstancias que nos han sobrevenido. Segundo, se han esbozado tres escenarios. El primero, un escenario de la elaboración de unos nuevos presupuestos de cero. El segundo, unos presupuestos del 2020 actualizados con modificaciones. Y el tercero, no aprobar ningunos presupuestos y continuar con los presupuestos del 2018. Nosotros, el continuar con los presupuestos del 2018 desfasados, no lo vemos como una opción. No lo vemos realista y ante el criterio de los habitados nacionales a los cuales hemos preguntado, en relación a los mismos, ya se nos ha anticipado que pueden existir problemas serios en relación al normal funcionamiento del ayuntamiento de Collado Villalba. Sin embargo, la opción ideal para nosotros hubiera sido hacer unos presupuestos nuevos desde cero que se correspondan con la realidad a la que estamos atendiendo. Y la posición de vecinos, ya lo dijimos tanto al equipo de gobierno como a la oposición, que se basaría, en este sentido, sobre la base del criterio de los habilitados nacionales y no sobre la base de ningún interés ideológico, político o personal. Y en la Comisión de Hacienda, que tuvo lugar hace tres días, los habilitados nacionales dejaron claro que unos presupuestos nuevos desde cero no serían viables porque no podrían llegar a implementarse hasta el tercer o cuarto trimestre del actual año. Es por ello que, ejerciendo una posición de responsabilidad política y de coherencia con respecto a esa responsabilidad, vecinos hemos de escoger el mal menor. Y entendemos que el mal menor es aprobar unos presupuestos nuevos que tengan, en los cuales tengan cabida, unas modificaciones. Sin embargo, esto no es un cheque en blanco, en absoluto, porque tenemos que ser todos responsables y reconocer que los presupuestos del 2020 están obsoletos. Y eso sí, mucho menos obsoletos que los del 2018 y que necesitan de modificaciones presupuestarias urgentes que atiendan a lo que vecinos Procurador de Villalba entendemos que son cuatro áreas absolutamente prioritarias. Emergencia social y servicios sociales, ayudas a pymes y autónomos, atención al empleo y desempleo y promoción del empleo y de la economía local. No vamos a decirle a nadie cómo tiene que hacerse su trabajo, pero nosotros hablamos de tú a tú con todas las personas y con todos los concejales que componen esta corporación, siempre buscando el consenso y dejando de lado intereses partidistas y personales, porque va en nuestro ADN. Y lamentamos no haber visto esa altura de miras que nosotros esperamos de la mayoría de los concejales que componen esta corporación. Para tomar esta decisión, hemos tenido que reflexionar mucho y escoger aquello que es mejor para Collado Villalba y que consideramos mejor, no bajo nuestro criterio, que somos meros políticos, no bajo el criterio del equipo de gobierno y no bajo el criterio de los miembros de la oposición, sino bajo el criterio de los técnicos y habilitados nacionales. Entendemos que esta es la postura más coherente y más razonable y de mayor cintura política. Hicimos pública nuestra postura y nuestras exigencias, que eran que cualquier modificación presupuestaria que se hiciera fuera destinada a esas cuatro prioridades, servicios sociales, pymes autónomos, desempleo y promoción de la economía. Y además, exigimos la creación de una comisión permanente de seguimiento de la crisis del COVID y de la gestión post-crisis, así como de la revisión partida por partida dedicadas a las modificaciones presupuestarias. Y ese compromiso lo ha adquirido el equipo de gobierno con respecto a nuestras peticiones. Termino entonces diciendo que hay que estar a la altura de las circunstancias y por ello, vecinos, no estamos apoyando unos presupuestos del PP y del PSOE, ni estamos apoyando unos presupuestos del equipo de gobierno, sino, parafraseando, al líder de la oposición portuguesa, Rui Río, estamos apoyando a un gobierno que va a tener que gestionar la crisis de nuestras vidas. En el momento más duro, para Collado Villalga y para España. Confiamos en no equivocarnos y confiamos en que el gobierno no nos equivoque, aunque rectificar es de sabios siempre y reconocer los errores para crecer y no volver a cometerlo. Y eso lo digo tanto al equipo de gobierno como al resto de miembros de la corporación. Y solicitamos de nuevo a todos, una vez más, que dejemos de lado las rencillas políticas, las posturas ideológicas y los comportamientos intransigentes. A todos. Los vecinos y los ciudadanos de España estamos hartos. Ya estamos hartos de ese tipo de prácticas políticas, de el y tú más, o el sacar pecho, o colgarme medallitas, o ponerme de forma intransigente. Pedimos responsabilidad a todos. Y conforme a esa responsabilidad, decimos, estamos actuando desde el primer momento que venimos a la política local y en este momento. Es por ello que vecinos votamos a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra el grupo Vox. Buenos días a todos, a todos los vecinos de Collado Villalba y a todos los españoles. En primer lugar, no puedo dejar de mostrar mi absoluta condolencia a todas las familias de los fallecidos. El máximo respeto para todos ellos. Desde nuestro partido, cuando sea el momento, cuando todo esto haya pasado, no dejaremos de luchar por que se haga justicia y por que los que han generado este geriatricidio desde luego asuman su responsabilidad. Un recuerdo muy especial a todos los villalbinos que han fallecido como consecuencia de COVID-19, a todos y cada uno de ellos, en especial a todos los que eran mayores porque han sido abandonados por nuestras instituciones. Dicho esto, me voy a centrar en nuestra postura con respecto a los presupuestos. Desde un principio, nuestro grupo municipal ha tenido una postura privilegiada. Vecinos por Collado Villalba apoyó estos presupuestos en el mes de febrero mediante una rueda de prensa y para que estos presupuestos salieran adelante necesitaban sí o sí nuestros dos votos. En Vox, somos gente de palabra y gente de valores. Para nosotros, para este grupo municipal, lo más importante que tiene la gestión municipal son los presupuestos. Los presupuestos son la hoja de ruta. Es una herramienta viva que refleja la realidad de un municipio y que puede dar necesidad a todas las necesidades estructurales y cualquier contingencia que pueda surgir, como por desgracia ha sido el caso. Evidentemente, esta pandemia ha cambiado el escenario en el que todos vivimos. Estamos en una situación de emergencia, de emergencia social. En Vox, por supuesto, no queremos dejar a nadie atrás. Queremos proteger España y queremos proteger Collado Villalba. Y por eso, nuestro trabajo se ha centrado en tres valores. Uno, la prudencia. Dos, la austeridad. Y dos, la búsqueda del interés general. El interés general de Collado Villalba tiene que estar por encima de cualquier ideología. Nuestra forma de trabajar ha sido distinta a la del resto de partidos políticos. Nosotros consideramos que en épocas de crisis humanitarias y económicas, como es la que estamos viviendo, hay que tener altura de miras, pero sobre todo hay que tener respeto a las personas que están sufriendo. No es tiempo de utilizar la prensa para dar ruedas de prensa y manifestar la cantidad de cosas que uno haría si estuviera gobernando. Nosotros no hacemos demagogia. Nosotros llevamos trabajando, con respeto, un mes en silencio, estudiando estos presupuestos porque queremos lo mejor para Collado Villalba. Porque queremos que nadie quede atrás en Collado Villalba. Por tanto, somos el único grupo municipal que no hemos tenido visibilidad en los medios, pero hemos estado trabajando en silencio como creemos que corresponde a la situación actual. Estos presupuestos 2020 reflejan con muchísima diferencia una realidad mucho más acertada y más ajustada que los de 2018. La mejor noticia que puede tener un municipio es tener aprobados unos presupuestos anuales, porque la realidad anual va cambiando. Y la realidad que se barajó a finales del 2019 y que reflejan estos presupuestos desde 2020, por supuesto y pese a la crisis, es mucho más cercana que la realidad de unos presupuestos prorrogados desde 2018 con los que se estaba trabajando en la actualidad. En base a nuestros valores, consideramos que hay cuatro ejes fundamentales que, por supuesto, cualquier presupuesto, independientemente de una situación de crisis como esta, deben reflejar. Y que son los siguientes. La protección a los vulnerables, a los necesitados, y que en estos meses serán más. Una protección de toda la estructura productiva, protección y fomento del empleo, que también va a ser uno de los mayores varapalos que en Collado Villalba vamos a tener que paliar. Y siempre, siempre proteger la iniciativa privada. Gracias, Amancio Ortega. Gracias a todos los Amancios Ortegas de Collado Villalba, que sabemos que han estado haciendo una labor encomiable durante estas semanas, sin buscar protagonismo. Gracias por todas sus donaciones. Gracias, Amancio Ortega. Gracias todos los Amancios Ortegas de España. Bueno, por otro lado, no hemos querido abusar de esa posición de dominio que teníamos en esta negociación porque, como les he comentado anteriormente, somos gente de valores. Pero sí conseguimos un logro fundamental para este municipio y que con esta pandemia y esta crisis que va a haber, además va a ser un valor añadido. Y es que estos presupuestos 2020 tengan una partida, un programa específico para familia. Ese programa específico de familia se da a desglosar en tres conceptos fundamentales también en esta crisis. Familias, ayuda a la vida y ayuda a los menores. No queremos dejar a nadie atrás. Queremos que estos presupuestos 2020, que son un documento vivo y que van a demostrar que son la mejor de las opciones y el mejor de los escenarios, porque es un documento vivo sobre el que vamos a trabajar, no dejen a nadie atrás en Collado Villalba y contemplen todas y cada una de nuestras necesidades. El programa de familia es un hito en Collado Villalba. Surge con 43.300 euros que va a dar cobertura a todas las familias que con esta crisis hayan perdido sus trabajos, tengan a todos sus miembros en paro o tengan necesidades específicas. En Vox queremos proteger España, proteger Collado Villalba. Por eso consideramos que estos presupuestos hay que tener altura de miras y son la mejor de las opciones. Son los únicos que cubren necesidades estructurales. Todos sabemos que ha habido un 2% de aumento en los sueldos de los funcionarios. Este presupuesto los contempla. Todos sabemos que la policía local ha sufrido un beneficio en una clasificación nueva que también supone una modificación salarial y este presupuesto los contempla. Todos sabemos que el contrato de basuras es el más importante que tiene este municipio y estos presupuestos los contemplan. No los contemplaban los de 2018. Por tanto, no queremos con esta situación que tenemos en España de tanto dolor, de tanto sufrimiento y de tantas pérdidas de vidas humanas hacer demagogia. Hemos querido ser leales a quienes les ha tocado gestionar esta pandemia en Collado Villalba que son el equipo de gobierno y ser fieles a su capacidad ejecutiva. Por tanto, consideramos que es el momento de demostrar altura de miras y demostrar que en estos momentos de incertidumbre, de crisis y de la máxima dolor en nuestra nación hay que estar al lado de quien le ha tocado gestionar esta terrible pandemia. Confiamos en su capacidad ejecutiva. Confiamos en que una vez más intentarán hacer lo mejor que puedan la mejor gestión para todos los villalbinos y por tanto, consideramos que independientemente de posturas ideológicas había que estar apoyando estos presupuestos 2020 que son los que mejor reflejan la realidad que tenemos en la actualidad. Vaya terminando, por favor. No quería terminar mi ponencia sin dar las gracias a todas las personas que están en primera línea luchando por salvar vidas, sanitarios, policía local, SAMUR, protección civil, capellanes, monjas, sacerdotes, limpiadores, ganaderos, agricultores. Gracias. ¿Su voto? A favor. Gracias. Tiene la palabra Más Collado Villalba. Buenos días. Buenos días. Este presupuesto que nos traen a pleno para su debate y aprobación no se ajusta a las necesidades actuales de los villalbinos, ni de nuestra ciudad, ni de nuestro ayuntamiento. El propio equipo de gobierno reconoce que no se cumplirá y asume que existen partidas presupuestarias de dudosa ejecución y otras que requerirán un incremento de los créditos inicialmente presupuestados y, aun así, pretenden que los aprobemos. El barradar del presupuesto 2020 se envió tarde al Ministerio de Hacienda, lo que nos ha puesto en el mes de abril para su debate. Nos metemos casi en el ecuador del ejercicio 2020 y vemos que se puede seguir trabajando perfectamente con un presupuesto prorrogado y realizar tantas modificaciones presupuestarias como haga falta a lo largo del año. No tendrán ningún problema en que aprobemos modificaciones presupuestarias relativas, por ejemplo, a gastos comprometidos como el contrato de basura o lo que comentábamos de la subida del sueldo de los funcionarios. Además, este presupuesto es anterior a la crisis económica y social que nos ha traído el coronavirus. Por ello, creemos que este presupuesto no debe salir adelante. Es un presupuesto que nace obsoleto. Aprobar este presupuesto supone dar un cheque en blanco al equipo de gobierno, válido para los próximos tres años. Esto supone tres años sin necesidad de informar, debatir, consensuar ningún tipo de medida ni actuación. Está claro que este presupuesto contiene ciertas partidas, algunas de las cuales no sabemos aún a qué se destinarán, ya que no han querido concretar, que sí les interesa aprobar. Y está claro también que esas partidas no tienen nada que ver con atender las necesidades actuales ni solucionar los problemas generados por la crisis del COVID-19, puesto que este presupuesto se elaboró antes de esta situación excepcional. Todos los grupos de la oposición les hemos tendido la mano en esta crisis. Nosotros hemos registrado varias, bastantes propuestas en las que hemos trabajado para aportar nuestro bañito de arena a la crisis. Además, les hemos presentado un plan de actuación económico-social bastante coherente y totalmente viable, en el que proponemos una hoja de ruta para trabajar en equipo, consensualmente. Ustedes han supeditado cualquier posibilidad de acuerdo a la firma de un compromiso de aprobación de estos presupuestos. Y aprobar estos presupuestos supone precisamente lo contrario. Es decir, supone que no se nos proporciona información que solicitamos, que no haya debate, que no haya necesidad de llegar a acuerdos, tal y como estamos pareciendo actualmente. También nos han propuesto un dar cuenta, que dista mucho del trabajo en equipo que nosotros proponemos. Es decir, ustedes han ofrecido la posibilidad de valorar nuestras propuestas y dar cuenta de sus decisiones a cambio de la aprobación de unos presupuestos que ustedes mismos reconocen que no sirven ni para cumplir objetivos fiscales, presupuestarios, ni obligaciones adquiridas y, por supuesto, no se ajusten a las necesidades actuales. No parece lógico, no tiene sentido. Parece una propuesta hecha para conseguir el voto a favor o la abstención de alguien y que resulten aprobados sus presupuestos. Pero sin ninguna intención real de trabajar de manera consensuada, buscando lo mejor para nuestro municipio y para los villalvinos. Y no es el momento de cumplir programas electorales. La necesidad actual es diferente. Máscola de Villalba también ha propuesto trabajar ya desde unos presupuestos, para unos presupuestos consensuados, para que se pueda aprobar dentro de plazo y entrar en vigor desde el 1 de enero de 2021. Unos presupuestos que realmente nos lleven a atender las necesidades de los villalvinos y de nuestra ciudad y a superar una crisis sobrevenida y que al menos nos acompañará durante 2021. Es momento de trabajar en equipo. No podemos aprobar este presupuesto que no se ajuste a las necesidades actuales de los villalvinos ni de nuestra ciudad ni de nuestro ayuntamiento. Por todo ello, más Collado Villalba votará en contra. Muchas gracias. Tiene la palabra el grupo Unidas por Collado Villalba. Gracias, buenos días. Espero que se me esté escuchando bien. Es la primera vez que tenemos un pleno de estas características. En primer lugar, en nombre de la confluencia, queríamos dedicar unas palabras de pésame a todas las personas y familias, tanto españolas como extranjeras, que viven en Collado Villalba y que desgraciadamente han perdido algún ser querido a causa de esta terrible pandemia. También, por supuesto, queremos dedicar unas palabras de reconocimiento a todas esas personas que se están dedicando a ayudarnos al resto de la ciudadanía villalvina a superarla a lo mejor posible. Y no nos referimos precisamente a Macio Ortega, sino al personal sanitario, al de residencias, al de supermercados y tiendas de alimentación, a las fuerzas de seguridad pública, protección civil, vecinas y vecinos solidarios y anónimos y un larguísimo etcétera. Muchísimas gracias de corazón. Vamos a intentar estar a la altura. Para nuestro grupo también es triste que nos tengamos que ver en estas circunstancias tan dramáticas para toda la población mundial en un primer pleno que tiene como punto central del orden del día este asunto que se está debatiendo. Para nosotros constata que quien está al timón del barco no está tomando las mejores decisiones para capear el temporal. La reacción del equipo de gobierno a esta situación tan crítica ha sido convocar este pleno para intentar lograr la aprobación de su presupuesto de hace seis meses. Y hace seis meses ya nos parecía un mal presupuesto para nuestro pueblo porque se atendía a servicios públicos que en aquel momento nos parecían importantes. Pero es que hoy, tras el estallido de la pandemia de COVID-19, es que este presupuesto que se pretende aprobar y que por lo que se ha visto se va a aprobar, desatiende necesidades que son sencillamente vitales. Sencillamente vitales. Está fuera de toda realidad. En febrero les presentamos 17 enmiendas al proyecto de presupuesto para subsanar deficiencias que veíamos en áreas como servicios sociales, educación, cultura, deportes. Sin embargo, cuando ustedes declararon recientemente su intención de aprobar un presupuesto de 2020, no hemos tenido problemas para dejar de lado esas 17 propuestas porque entendíamos que estaban obsoletas. Pero es que, como ya les dijimos en la Comisión Informativa, si nuestro proyecto, si nuestras propuestas están obsoletas, su proyecto y presupuesto, aún más, sencillamente porque no tiene carácter social, que si ya era importante a principios de año, ahora es de vital importancia. Nos hemos centrado en seis propuestas que consideramos que son las representativas de fines que van a ser esenciales, que son, en primer lugar, emergencia social para ofrecer ayudas básicas que gran parte de la población va a precisar en el futuro inmediato. Estamos hablando de ayudas al alquiler, al pago de suministros, medicinas, alimentos, cuidado de menores, ahora que están cerrados los centros escolares. En segundo lugar, reforzar los servicios de teleasistencia y de ayuda a domicilio para personas mayores. En tercer lugar, una reivindicación histórica que ahora es más candente, si cabe, que es ampliar la plantilla de servicios sociales para que se puedan atender con agilidad todas las solicitudes de ayudas que prevalecimiento van a llegar. En cuarto lugar, rehabilitación de pisos para emergencia social y solucionar, aunque sea levemente, los problemas de vivienda que acucian a nuestro municipio. En quinto lugar, ayudas a autónomos y a pymes. Y en sexto lugar, pero no menos importante, proyectos de promoción y formación para el empleo, incluyendo también la reanudación del servicio de idiomas para el empleo. Creemos que el equipo de gobierno ha sido inflexible a todas las propuestas que les hemos ido planteando. No a un nuevo proyecto de presupuesto, no a modificaciones al presupuesto vigente, no a enmiendas a su proyecto, no a aprobar en paralelo a este proyecto modificaciones presupuestarias. Lo que hemos detectado es que se limitan a apelar a nuestra responsabilidad y a nuestra confianza sin predicar con el ejemplo. Y bueno, lamentamos ver que otros grupos de la oposición se han hecho eco de este discurso demagógico. Precisamente el resto de los grupos de la oposición, y como se ha visto ayer, seguirá viendo, hemos manifestado propuestas presupuestarias que van todas en el mismo sentido, en el mismo sentido que ya he mencionado y que si ven los comunicados que han sacado los otros partidos, son idénticas. Entre todos, le estamos ofreciendo una oportunidad de oro al gobierno para lograr unos presupuestos de consenso que realmente permitan afrontar la dura realidad que se avecina, una especie de pacto por Villalba. Creemos que están desaprovechando la ocasión de fraguar ese pacto. Les pedimos que rectifiquen, que retiren este proyecto que está caduco y que se sienten desde ya con el resto de la corporación local para sacar adelante un presupuesto como el que realmente necesita nuestro municipio. Fijaré mi posición de voto en mi próxima intervención. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Portavoz del Partido Socialista, no le oímos. No está encendido el micro, tiene que encender el micro. Está encendido ya. Ahora, a ver. Sí. Ahora le oímos, perfecto. Le tengo encendido. Perfecto. Bien. Pues, en principio, efectivamente, dar el pésame a todos los que han y hemos tenido alguna circunstancia desgraciada de la pérdida de algún familiar en todo el país, en todo el mundo y especialmente, evidentemente, en Collado Villalba. Y dar las gracias, efectivamente, a todos los profesionales, a todos los voluntarios, especialmente a los de Collado Villalba, como no puede ser menos, a nuestra policía local, a nuestros servicios sociales y a los servicios de protección civil y a las ONGs, a la gente que voluntariamente está trabajando para intentar de la mejor manera posible, a pesar de que las circunstancias son tremendamente malas. Y, por supuesto, también a los miembros de la corporación que sabemos que recientemente, en algún caso, pues han tenido pérdidas que son, como todas, irreparables, pero que, en este caso, nos llevan más cerca todavía y les conocemos. Bueno, yo creo que, pasando ya al debate, a la cuestión que nos ocupa, si no tenemos un presupuesto absolutamente pactado, consensuado, es porque este equipo de gobierno no ha querido que así suceda. Porque, por primera vez, como decía ahora el portavoz de Unidas por Collado Villalba, tenemos voluntad de todos los grupos políticos de que este presupuesto se pacte de una manera absolutamente clara. Todos queremos que se pague la nómina y que actualicemos, efectivamente, el presupuesto a la situación real de la nómina que hay ahora. Todos queremos pagar a los bancos y a las aplicaciones, pagar nuestros contratos de servicio que luego influyen en la calidad de vida de nuestros vecinos. Todos queremos que se sigan haciendo mantenimiento de nuestra ciudad, mantenimiento de los edificios municipales y también todos queremos que la digitalización del municipio sea cada vez más patente y más importante. Por lo tanto, estamos de acuerdo prácticamente en el 90% del presupuesto todas las fuerzas políticas y esto hay que celebrarlo y había que haberlo aprovechado. Nosotros creemos que con el restante dinero con el que se puede hacer política, también en este caso contamos con la fortuna de que la mayor parte de cuestiones todos las compartimos. Quizá podemos discrepar en algunas pequeñas, pero todos compartimos que en ese restante presupuesto que sí podemos negociar, estamos de acuerdo en que el gasto social hay que incrementarlo porque hay que dirigirlo al número grande de los que ahora se ha ampliado de manera clarísima. Todos sabemos las graves consecuencias económicas de esta crisis y por lo tanto la necesidad de promover las empresas con los profesionales más afectados. Todos sabemos que algo tendremos que hacer con la fiscalidad de este y intentar que pagar los impuestos que hay que hacerlo pues se haga de la manera más fácil posible para aquellos que están atravesando más dificultades. La pregunta es ¿qué ha estado esperando el gobierno municipal para que ese 90% de cosas en las que estamos de acuerdo las hubiésemos manifestado desde el mes de octubre como decía Gonzalo de Más Madrid y ¿a qué ha esperado para que ese 10% de cosas en las que podemos discrepar pero estamos en principio de acuerdo en lo básico las bases de un presupuesto entendemos nosotros así lo hemos hecho saber en nuestras propuestas han de ser efectivamente satisfacer las necesidades ordinarias de gestión municipal y por otra parte satisfacer las extraordinarias que han aparecido como consecuencia del COVID y esto es un objetivo inexcusable tanto en la parte sanitaria que ahora estamos negociando como en la parte económica que va a venir después que está viniendo ya pero que va a venir después digamos de manera más más clara que la emergencia social y económica de este municipio hace falta ponerlas de manifiesto aprobando unos presupuestos nuevos y actualizados por supuesto pero no voy a marear con cifras sino manifestar certeza han comenzado en el mes de abril a traernos una propuesta de consenso a dos días a escasos días del pleno para aprobar este presupuesto los documentos nos han llegado con cuenta gotas y en concretamente hace pocos días no podemos aprobar un presupuesto que no está ajustado a la realidad de lo que este municipio demanda esto sería absolutamente irresponsable y el partido socialista no lo va a hacer y el partido socialista se alegra de que otras fuerzas de la izquierda tampoco lo hagan no podemos aprobar un presupuesto en el que ni siquiera se quieren cuantificar el presupuesto necesita si es que se quiere aprobar como está y luego modificarlo para poder agilizar esos transferencias de crédito no han querido negociar no han querido tener un presupuesto real y por eso no se atreven a llamarlo compromiso porque esto eso que nos presentaron no compromete a nada se agarran a la aprobación de Hacienda al visado de Hacienda de un presupuesto que es absolutamente formal que lo que nos dice es que hemos hecho las cuentas que han estado correctamente y que además cumplimos los requisitos de la red bueno lo hacen pero además nos dicen la de gasto este equipo de gobierno se la asaltó el año pasado y ya veremos qué consecuencias puede tener esto respecto a la disposición de fondos en este ejercicio 2020 porque también nos dicen en ese informe que el Partido Popular en 2019 decidió no presentar un proyecto de presupuestos y no lo elaboró y esto hizo que no tuviéramos presupuestos en 2019 y seguimos con los presupuestos de 2018 prorrogados estos son los presupuestos de la caridad de la hucha y el cepillo en vez de la solidaridad pactada y de la solidaridad planificada y nosotros no podemos estar de acuerdo con los presupuestos así hace falta en que se presenten los presupuestos que estén modificados o en que se presenten los presupuestos que se puedan modificar con un compromiso cierto después de haber podemos dar un cheque en blanco confiando en quien ha desoído por su propia voluntad al resto de grupos por lo tanto nosotros nos reservamos la posición de voto para la segunda intervención en principio estos presupuestos no podemos apoyarlos muchas gracias le quedan escasos minutos para la segunda intervención y aprovecho antes de dar la palabra al concejal de Hacienda para recordarles lo que dijimos ayer en el ensayo como estamos transmitiendo telemáticamente los tiempos están muy 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 tasados para no tener que reiniciar otra reunión que nos permita el sistema al que nos conectamos vale tiene la palabra el concejal de Hacienda muchas gracias señora presidenta mire he oído de todo pero de todo he oído en estas exposiciones en primer lugar le voy a mostrar mi agradecimiento a los dos grupos que han manifestado su apoyo a los presupuestos tanto vos como vecinos por Collao Villalba han demostrado altura de miras han demostrado cintura política y han demostrado que en lo que piensan por encima de todo es en los vecinos de Collao Villalba y esa es la realidad la realidad es que han renunciado a ideologías y están por y para trabajar por salir de esta situación por contra me encuentro con grupos políticos que dicen auténticas demagogias y perdonen si tengo ya un tono brusco porque es que cuando uno oye constantemente las mismas intervenciones repetidas en el tiempo ya empieza a pensar que lo que hay es un discurso político y ninguna intención de voluntad o de consenso se me dice por parte del PSOE que no ha habido voluntad de consenso que no ha habido voluntad de hablar no ha habido voluntad de intentar llegar a un acuerdo mire señor Alcolea como por suerte en esta vida todo queda registrado desde que empezó la crisis del coronavirus esta crisis lamentable yo le he realizado nueve llamadas ¿sabe usted cuántas me ha realizado? dos llamadas eso demuestra el interés que ha habido por un lado y por otro de intentar llegar a un acuerdo yo he realizado nueve llamadas porque entendía que era el líder del principal partido de la oposición y que cuanto menos tenía que intentar consensuar con usted algún mínimo usted no ha tenido ningún interés en consensuar nada usted se empeñó en que había que sacar unos presupuestos nuevos contra el criterio de todo el mundo he llegado a oír incluso en alguna rueda de prensa no sé si por su parte por la parte del señor Asunción que es que nos amparábamos en el criterio de los técnicos para justificar no apoyar nuevos presupuestos pues sí me amparo en el criterio de los técnicos porque en algunas cosas saben más bastante más que nosotros que somos políticos y porque todos sin excepción han manifestado estar de acuerdo en que unos nuevos presupuestos nos llevarían sin ninguna duda seguramente en el mejor de los casos a septiembre en el mejor de los casos a noviembre me pueden decir qué vigencia qué utilidad tendrían unos nuevos presupuestos que se aprobaran en noviembre qué ayuda íbamos a hacer a los vecinos ninguna encima he tenido que oírles cómo dicen y se quedan tan tranquilos que entonces vamos a trabajar sobre los presupuestos de 2018 los presupuestos de 2018 recogen 2 millones menos de ingresos pero recogen muchísimos más gastos un 20% más de gastos ¿cómo piensan que vamos a parar esos gastos? ¿de dónde piensan que vamos a sacar ese dinero? si tenemos 2 millones menos de ingresos en los presupuestos de 2018 y un 20% más de gastos ¿de dónde creen que vamos a sacar ese dinero? sí, claro sí, de dónde lo dicen lo dice en ese supuesto programa que dice más Collado Villalba que ha presentado de los remanentes lo sacamos de remanentes y se lo quitamos luego a lo que necesitamos ¿no? no se lo damos a servicios sociales no se lo damos a ayudas a autónomos decir que este gobierno no ha trabajado por y para ayudar a los vecinos es una hipocresía desde el minuto 1 desde el minuto 1 se ha trabajado por y para los vecinos se presentó un plan de medidas dentro de nuestras posibilidades porque me gustaría que y lo digo de corazón que algunos grupos políticos dejaran de decir cosas que saben que no son viables y si no lo saben que se pongan las pilas estudien y trabajen porque no hay bonificaciones que no se pueden hacer porque hay cosas que no podemos hacer porque tenemos un plan de ajuste que nos tiene condicionados que nos tiene atados y que nos tiene literalmente maniatados me gustaría por cierto señor Sergio Asunción ya que habla de aumentar las plantillas de los servicios sociales ya que su líder es vicepresidente del gobierno y hago extensivo al señor Alcolea ya que son los que gobiernan el gobierno central levanten las restricciones de aumento de plantilla ustedes saben que no podemos aumentar la plantilla es más no solo no podemos aumentar la plantilla sino que además nos aumenta la masa salarial hasta llevarla a puntos en los que vamos a empezar a superar el 40% razonable del presupuesto todo eso sin ninguna contraprestación por parte del gobierno central que solo nos pide nos pide nos pide pero no da nada ni ayuda ni favorece hablen con sus líderes que a lo mejor entonces podremos hablar de aumentar la plantilla este equipo de gobierno desde luego no ha comenzado en el mes de abril a proponer un consenso lo ha propuesto desde el inicio no entendemos que digan que no veramos por todos los vecinos lo cierto es que los presupuestos ahora mismo tienen en servicios sociales más de medio millón de euros en emergencia social que se llama lo que se ha propuesto desde el equipo de gobierno es que como mínimo como mínimo se garantiza que habrá otro medio millón de euros disponibles para las emergencias sociales no es un máximo es un mínimo además así se dijo es decir si hace falta más se dará más no lo duden de verdad creen alguno de ustedes que este equipo de gobierno va a dejar algún villarvino atrás de verdad lo creen lo piensan lo dicen de corazón o lo dicen solamente para hacer acto de propaganda política yo de verdad creo que deberíamos de ser sensatos porque cuando se dice que es que los presupuestos no vamos a ver estos presupuestos en la práctica casi todo el presupuesto se lo come el capítulo 1 que es gasto de personal y el capítulo 2 que son gastos y servicios si nos vamos a gastos y servicios y tienen ustedes un informe de un técnico se dice que prácticamente 3 de cada 4 euros es decir el 5% se va a ir en contrato de servicio de limpieza diaria alumbrado público y gas suministro de agua participar en el programa de enseñanza y cooperación en la administración educativa es decir las escuelas gratuitas que pasan de 445.000 a 700.000 euros y el contrato de limpieza de los colegios que pasa de un millón a un millón 200.000 euros a lo mejor son gastos que no son necesarios que lo consideran superfluos o que no entienden que sean necesarios parques y jardines y la tasa y la famosa tasa de prevención y extensión de incendios bueno perdón señora colega se me ha olvidado un concepto importante que también nos compromete también tenemos por supuesto como no el canon del túnel el famoso canon del túnel que nos hipoteca con un millón 718.000 euros mire para que lo ponga usted en perspectiva porque es importante el plan de autónomos que entendemos que con el millón 200.000 que hemos anunciado vamos a llegar a todos autónomos es eso un millón 200.000 es decir fíjese la cantidad de ayudas que podríamos hacer llegar si no tuviéramos ese lastre que nos dejaron ustedes y que nos han dejado como hipoteca para toda la vida eso con el plan de ajuste dos hipotecas maravillosas que lastran este ayuntamiento ojalá pudiéramos llegar mucho más lejos de verdad ojalá pero ya se han encargado ustedes de que no se puede hacer el otro 25% que parece que también son temas baladíes cuando ustedes dicen no es que este presupuesto no se adapta a la realidad va destinado a cosas tan poco importantes a lo mejor como seguridad protección civil ordenación ejecución urbanística promoción y gestión de viviendas pavimentación de vías públicas urbanas conservación de caminos patrimonio histórico-artístico protección del medioambiente matadero, feria defensa de usuarios o consumidores protección de la salubridad pública participación en la gestión de atención primaria de la salud cementerios y servicios funerarios prestación de los servicios sociales y de promoción y residencia social transporte público de viajeros y en último lugar actividades o instalaciones culturales y deportivas ¿de verdad estamos hablando de que estos presupuestos están tan desfasados? porque ustedes mismos reconocen que en la práctica más de un 90% de los presupuestos son acordes a la realidad entonces si más de un 90% de los presupuestos son acordes a la realidad aprobemos estos presupuestos y luego hagamos las modificaciones por favor dejen de decir incorporar dinero porque se les ha explicado no solo por el equipo de gobierno sino por los técnicos de este municipio que si usted se lleva dinero a una partida y luego resulta que esa partida no la ejecuta no puede volver a sacar dinero no es un camino de doble vía no puede ir y volver con lo cual a lo mejor llevaríamos dinero a una partida que después no es necesaria y donde la necesitáramos no podríamos llevar dinero dejen de decir esas cosas porque me parece demagogia engañar a los vecinos por eso lo que se adquiere por parte del equipo de gobierno desde el minuto uno es que se atenderán todas las necesidades de esas áreas que todos identificamos como prioritarios y que ya se han dicho y que se llevará el dinero que sea necesario pero no lo vamos a llevar de inicio porque podemos caer en el absurdo de dejar un dinero bloqueado que pueda hacer falta en cosas que luego sean más importantes o más necesarias por parte de Mascoyado Villalba que tiene un discurso que lo tiene establecido y no sale de él se nos dice que claro que la mayor preocupación que tienen es que esto es un cheque en blanco para el equipo de gobierno durante tres años debo entender de sus palabras que considera que los presupuestos son tan buenos tan correctos y que están también estructurados que permitirían trabajar el equipo de gobierno durante los próximos tres años es decir porque si no no entiendo por qué dicen que esto es un cheque en blanco si no piensan que de verdad estos presupuestos se hicieron tan bien tan esmerados y con tan buen trabajo que cubren todas las necesidades del ayuntamiento de aquí a los próximos cuatro años no entiendo esa famosa frase me parece una frase hueca pero bueno como muchas otras que se dicen se dice que los objetivos fiscales no se cumplen por parte de Mascola Villalba por favor de verdad cree eso ve un informe de intervención favorable ve un informe del Ministerio de Hacienda favorable y dice que no se cumplen los objetivos fiscales que creo que esto ya de verdad llega a un punto que roza el absurdo pero sin embargo si eso nos dice no pero vamos a trabajar con los presupuestos de 2018 de verdad señora Toral no ve la incoherencia de su afirmación o sea no ve la incoherencia de trabajar con dos millones menos de ingresos pero sin embargo pretender gastar mucho más no lo ve es que no lo entiendo de verdad intento entender estos planteamientos pero me parece que no hay ningún apoyo se nos pide se nos dice por el grupo socialista y por el grupo de unidas por Collado Villalba en este caso por sus papás mayores por el Estado central se nos dice la alta institucional no han tenido ninguna ustedes no han tenido ninguna la alta institucional ninguna ni voluntad de consenso por parte del equipo del partido socialista se han hecho unos supuestos presupuestos para los cuales ni se ha llamado al concejal de Hacienda ni a ningún miembro de esta corporación del equipo de gobierno ¿qué clase de consenso querían ustedes? usted lo que quería era pescar a río Roboto ganancia de pescadores usted aspira a otras cosas que no son las que las que estamos aquí que es ayudar a todos los vecinos de Collado Villalba por parte de Madras Madrid se nos indica los ingresos van a caer bueno esto ya se ha explicado en varias ocasiones una cosa son los derechos reconocidos que no van a caer que siguen siendo los que hay y por otro lado la recaudación que ya veremos cómo se va desarrollando pero por supuesto por parte del equipo de gobierno se va a tener en cuenta esas circunstancias y si empresa tiene cintura política y se intentará llegar a los máximos acuerdos nosotros no dejamos a nadie atrás y voy a hacer una pequeña reflexión personal ha dicho el portavoz de Más Madrid ha dicho no a ver cómo se recuerda a esta alcaldesa cuando pase esta crisis mire tengo la suerte de haber trabajado para diferentes jefes en esta vida y hay algo que sí que la honra que le da igual que la persona en concreto tenga un problema pequeñito o un problema grande aunque sean 50 euros le preocupa igual que el problema grande no deja a nadie atrás eso se lo puedo garantizar es una virtud que tiene y no creo que la pierda en estos cuatro años y nadie en este equipo de gobierno va a dejar a nadie atrás espero que ustedes de verdad empiecen a actuar con la alta institucional y no dejen tampoco a nadie atrás y empiecen a apoyar de verdad a este equipo de gobierno no tengo nada más que afirmar nada más que decir gracias muchas gracias para su posición de voto tiene la palabra el portavoz del grupo unidas por Coyacera Villalba por favor sea muy concreto en el tiempo que nos están metiendo callades de informática ¿cuánto tiempo me queda de intervención? hasta los ocho minutos si puede ser en dos sería perfecto ojalá pero es que hay mucho que decir la verdad hay mucho que decir porque lo que ha comentado el concejal de Hacienda está tan repleto de falsedades y de cuestiones que ahora mismo son improcedentes que no queda menos que responder entonces hay que hacerlo se nos tacha en primer lugar de intransigencia y les tengo que decir que hemos tenido debates realmente acerados en el seno de nuestro grupo de nuestra confluencia porque nos desgarra por un lado la necesidad de ayudar a los vecinos que los vemos porque somos los vecinos nosotros somos quienes vamos a servicios sociales nosotros somos quienes tenemos a niños a cargo que no podemos dejar en manos de otras personas porque a lo mejor no nos llega con el salario de mierda que cobramos en nuestros trabajos basura nosotros somos todos esos y sabemos de primera mano los problemas que está sufriendo la mayoría de la población villalbina porque somos miembros de esa mayoría de la población pero también estamos desgarrados porque no confiamos en ustedes lo siento no confiamos en ustedes pero no por una cuestión ideológica o política abstracta es que no nos han dado ninguna prueba en dos cinco años que llevo casi ya de concejal este es el segundo presupuesto que se va a aprobar en estos cinco años es también responsabilidad nuestra o es quizá una competencia del equipo de gobierno traer un proyecto de presupuesto yo creo que eso es de primero de concejal como diría la señora alcaldesa pues sí sí que somos intransigentes somos intransigentes en dejar a cualquier villalbino atrás y ya había bastantes había bastantes detrás igual tendrían que darse la vuelta y echar un vistazo o mirar el informe de la situación de pobreza y exclusión social de villalba porque ya había bastantes pero es que ahora va a haber muchos más y no vemos que este proyecto de presupuesto esté adaptado para realmente afrontar los gastos que de todas todas vamos a tener que llevar a cabo entonces no nos valen condicionantes a gastos como el de emergencia social que evidentemente acaban a ser muy elevados se puede dotar muy generosamente que no se preocupe que no se va a quedar ni un euro sin ejecutar señora Isa se van a ejecutar todos si el equipo de gobierno gestiona los servicios sociales como debe vamos a hablar de la realidad que mencionó el concejal de Hacienda la realidad es un millón de emergencia social que anuncia el equipo de gobierno y luego entendemos y luego nos aclara que ese millón de emergencia social la mitad era humo porque está condicionado a unas supuestas necesidades que ustedes esperan que vayan a suceder y en ese caso una modificación presupuestaria eventual por favor están vendiendo un millón de euros de emergencia social a la población lo que tendrían que hacer es primero dotarlo presupuestariamente y luego anunciarlo y nosotros les apoyaríamos y les aplaudiríamos también nos dice que es imposible llevar modificaciones presupuestarias pues bien si yo no recuerdo mal la comisión informativa se nos dijo que la modificación que ustedes proponen que afecta a los trabajadores autónomos la iban a traer entre aprobación inicial y final corríjame si me equivoco esto también era mentira o era una manera de engatusar a la concejal a vecinos cosa que al parecer han logrado y por último en cuanto al dinero de remanentes etcétera no tenemos la posibilidad de gastar un 20% de superávit del año pasado gracias precisamente a la flexibilización del gobierno de España yo creo que sí otra cosa es que no se pueda gastar porque el equipo de gobierno no ha llevado a cabo sus deberes hablando del gobierno de España si ustedes tienen esta flexibilización de la que hablan podrían predicar con el ejemplo también hablar también ustedes con sus líderes y favorecer que se aprueben un presupuesto que realmente permita que se puedan liberar los fondos suficientes desde luego le puedo asegurar que hay voluntad por parte de nuestro partido y estoy seguro que por nuestros aliados en el gobierno del estado la hay para flexibilizar todas las reglas presupuestarias en esta situación de emergencia la forma de afrontar este tipo de crisis por nuestra parte nunca ha sido la del rescate bancario o la de como ustedes pretenden rescatar a las a ese 10% de las empresas con mayor cifra de negocio dejando a todas las pymes detrás y al resto de autónomos detrás sino precisamente ir a por quien más lo necesita que ahora le aseguro que va a ser más de 50 la población su posición de voto ¿cuál es? su posición de voto teniendo en cuenta que este proyecto es letal para el municipio es en contra Muchísimas gracias tiene la palabra un minuto 30 en concreto el portavoz del Partido Socialista ¿Me oye? Sí Bueno hablaba el concejal de Hacienda de Demagogia y se refería a las compañías telefónicas no habrá que comprobar esos datos ahora que efectivamente se pueden comprobar Mire a usted le han tenido que pedir otras fuerzas políticas que llame al portavoz del partido de la oposición mayoritario por lo tanto no me hable de quién llama más y de quién llama menos Ustedes han llamado a los que les sumaban 13 votos como vienen haciendo desde el principio de este mandato de esta corporación porque ustedes están demostrando que no quieren un presupuesto para 2020 que ayude a las necesidades de los villalbinos sino para ayudarse a sí mismos para que en años venideros puedan seguir gobernando como lo están haciendo ahora a base de los remanentes y de las modificaciones presupuestarias o sea asalto de mata como están haciendo todo y no para atajar la crisis que es lo que necesitan efectivamente ahora mismo los villalbinos y las villalbinas y los empresarios de Villalba que generan empleo y que están dispuestos a sacrificar su dinero personal para que la promoción económica de este municipio continúe adelante por eso porque este es el objetivo de su presupuesto y porque nos parece absolutamente irresponsable votar que sí a un presupuesto en estas condiciones como hacen parece ser otras fuerzas políticas el Partido Socialista va a votar no a estos presupuestos pues muchas gracias muchas gracias y me van a permitir utilizar un minuto mire llevo 12 años asistiendo a plenos de presupuestos de este ayuntamiento 12 años en 12 años el ritmo del debate siempre ha sido el mismo independientemente de que hubiese pandemia por coronavirus que no la ha habido nunca evidentemente este es el primer año o no y es la forma de afrontar el debate de presupuestos siempre los bloques de izquierdas han defendido una forma de gestionar los presupuestos y los bloques de derecha de centro derecha en este caso otros diferentes nuestros presupuestos engloban como les ha dicho el concejal de Hacienda cubrir los gastos estructurales adaptados al año 2020 ahí va la mayoría del dinero porque les recuerdo a todos que solo en el nuevo contrato de basura nos vamos a gastar casi el doble de lo que nos gastábamos anteriormente porque era una necesidad que reclamaban todos los vecinos y que ahora cobra además incluso si cabe más sentido porque esta crisis esta crisis que es sanitaria nos reclama entre otras cosas una higiene extrema que vamos a poder cumplir con el nuevo contrato y lo hemos lo hemos destinado básicamente a tres cosas fundamentales que han explicado muy bien dos portavoces la de Vox y la de vecinos por Collado Villalba primero atender a las familias vulnerables segundo a las pequeñas medianas empresas y a todos aquellos que crean empleo y tercero la generación de empleo directa de generación de empleo directa a través de subvenciones de la Comunidad de Madrid esa es la forma de gestionar de los que somos políticos liberales y es dar la caña no el pescado el pescado también cuando se necesita puntualmente pero también la caña esa es la gran diferencia entre un presupuesto que gestionan partidos de centro-derecha y un presupuesto que gestionan partidos de izquierdas que van más a la renta vital es otra forma de ver las cosas ¿qué se pedía? ¿por qué se ha intentado llegar a un acuerdo con más ahínco que nunca en este en este caso? pues porque pues lo que he dicho muy bien antes la portavoz de vecinos por Collado Villalba porque la gente está hasta las narices de que nos peleemos entre nosotros la gente lo que quiere es un consenso más amplio se estuvo a punto de llegar con uno de los portavoces con el de Más Madrid y me consta y sé que para él ha sido un disgusto grande votar en contra de esto pero yo creo sinceramente que usted señora Colea y usted señora Asunción no tenían intención desde el principio de apoyar algo porque en el fondo les puede el que sea un presupuesto liderado por un equipo de gobierno que es de centro-derecha ese es mi pensamiento y mi opinión y me va a permitir que la tenga porque como le digo llevo 12 años escuchando estos debates y el fondo el ron ron de fondo siempre ha sido el mismo ser el que más llora no es el que mejor resuelve la crisis señor Díaz aquí nos damos pechadas a llorar creo que ha sido la frase muchos y aquí muchos en nuestra vida privada hacemos lo que podemos como Dios nos da a entender pero es que ahora mismo en esta emisión somos una institución y una institución con una obligación directa de dar respuesta a los 68.000 vecinos de nuestro municipio todos 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 en mayor o en menor medida están sufriendo esta crisis sanitaria todos aunque los que han mejorado sus condiciones económicas que seguro que lo sabrá y no sabrá yo me alegro personalmente me alegro mucho por ellos seguro que han tenido un familiar enfermo o fallecido al que no han podido velar todos ellos lo han sufrido a todos ellos nos debemos porque todos ellos son los que nos pagan el sueldo y por todos ellos hemos gestionado lo que hemos gestionado este tipo de gobierno voy a votar a favor del proyecto de presupuestos del año 2020 voy a pedir los votos de viva voz a cada grupo más Madrid en contra vecinos por Collado Villalba a favor Vox a favor más Collado Villalba en contra Unidas Unidas por Collado Villalba en contra Partido Socialista en contra equipo de gobierno votará a favor por favor señor secretario díganos el voto telemático como ha quedado sí el resultado de la votación de este punto número 4 aprobación del proyecto de presupuestos 2020 ha obtenido el resultado de 13 votos a favor del equipo de gobierno del grupo municipal Vox y del grupo municipal vecinos por Collado Villalba y 12 votos en contra de los grupos municipales Partido Socialista Obrero Español Unidas por Collado Villalba más Collado Villalba y más Madrid Pues este punto queda aprobado con los votos a favor de vecinos por Collado Villalba Vox el equipo de gobierno y los votos en contra de más Madrid más Collado Villalba Unidas por Collado Villalba y el Partido Socialista Buen trabajo y muchas gracias a todos Quinto punto del orden del día aprobar la modificación de la relación de puestos de trabajo del personal laboral y funcionario incluyendo el incremento del 2% de las retribuciones establecidas en el Real Decreto Ley 2 barra 2020 de 21 de enero Señor Secretario Este asunto fue dictaminado en comisión informativa celebrada el día 27 de abril con el voto favorable de los grupos municipales Popular Ciudadanos Socialista Vecinos por Collado Villalba y más Madrid y la reserva de voto de los grupos municipales Unidas por Collado Villalba más Collado Villalba y Vox Muchas gracias Tiene la palabra el concejal de personal Muchas gracias señora presidenta La concejal de personal trae la siguiente propuesta de acuerdo al pleno En primer lugar aprobar la modificación de la relación de puestos de trabajo de personal laboral y funcionario del Ayuntamiento de Collado Villalba del año 2020 incluyendo el incremento del 2% de las retribuciones respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2019 en los términos establecidos en el artículo 3º apartado 2 del Real Decreto Ley 2 barra 2020 de 21 de enero por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribución en el ámbito del sector público Asimismo proponemos la publicación de la relación de puestos de trabajo en el politico oficial de la Comunidad de Madrid una vez aprobada dicha propuesta de acuerdo Muchas gracias Muchas gracias Tiene un turno de exposición el portavoz del grupo Más Madrid Buenos días de nuevo Bueno desde nuestro grupo entendemos que es el cumplimiento de un gran decreto que por lo tanto no tenemos nada más que decir votaremos a favor Muchas gracias Tiene la palabra la portavoz de vecinos por Collado Villalma Gracias señora presidenta Se trata del cumplimiento de la ley y no podemos sino dejar de aprobarlo Votaremos a favor Muchas gracias Tiene la palabra la portavoz del grupo Vox Nosotros estamos de acuerdo con lo que comentan nuestros compañeros Evidentemente nos estamos ajustando a lo que marca una norma supralocal Es cierto que en nuestro caso los gastos de personal suponen un 40% del presupuesto aproximadamente es un colectivo muy importante Lo único por añadir algo es que desde nuestro grupo insistentemente pedimos demandamos solicitamos que en la RTP posterior porque sabemos que en este caso ya no tenemos capacidad de acción se profesionalicen todos los cargos y las bueno pues las distintas áreas que ahora mismo pues adolecen a lo mejor del nivel que nosotros como municipio con casi 64.000 habitantes necesitaríamos y bueno pues es una petición que trasladamos al concejal pertinente pero en cualquier caso consideramos que es oportuno aprobar y nuestro voto será a favor Muchas gracias Tiene la palabra la portavoz de Más Collado Villalba Ahora nosotros también votaremos a favor pues a que se trata de aplicar un real decreto ley y entonces pues votaremos a favor Muchísimas gracias Tiene la palabra el portavoz del grupo Unidas por Collado Villalba Gracias y buenos días de nuevo Nosotros creemos que esta RPT ya hacía tiempo que era necesaria pese a los tiempos que corren no creemos que los recortes que haya que hacer tengan que venir de las retribuciones del personal del ayuntamiento sino como hemos propuesto de los cargos políticos y no queremos cargar como digo sobre ello sobre el personal de esta casa sobre esos recortes sino sobre los nuestros Perdón se le acaba de ir el sonido no le oímos Sí Bueno repito decía que esta RPT consideramos que es necesaria por la subida del 2% que comentamos pero también nos encontramos una ausencia notable y es que no están las profesoras de idiomas por el empleo que venimos reivindicando si incorporan a la plantilla desde hace tiempo no solamente nosotros sino también un juez y además nos preguntamos si no habrá otros trabajadores que querrían reincorporarse y a los cuales no se ha dado siquiera esa opción ante esa constatación de esa ausencia notable y teniendo en cuenta también que se está aunque es muy secundario se está aumentando también la retribución de los cargos de confianza unos gastos políticos que creemos que precisamente ahora no deberían incrementarse sino que al contrario deberían contenerse para poder dedicarse a gastos sociales pero no queriendo bloquear el aumento del 2% de la plantilla nos vamos a abstener Muchísimas gracias tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista Bueno pues como han expresado otros miembros de la corporación otros portavoces efectivamente se trata con la ley con los pactos también o con los acuerdos entre los sindicatos y los trabajadores y las administraciones públicas y por lo tanto creo que no hay objeción ninguna y nosotros vamos a votar a favor de esta continuación Muchas gracias tiene la palabra el concejal de personal Simplemente agradecer a los grupos Se le ha ido la voz concejal Sí ¿Ahora? Sí Es que estamos teniendo problemas con el wifi en el ayuntamiento Sí no pero se me escucha ¿No? Sí ahora perfecto Pues simplemente agradecer a los grupos que la posición que permite la aprobación de esta propuesta de acuerdo nada más Pues nada El equipo de gobierno votará a favor de este punto Se somete a votación más Madrid A favor Vecinos por Collado Villalba A favor Vox A favor Más Collado Villalba A favor Unidas por Collado Villalba Abstención Partido Socialista A favor El equipo de gobierno El equipo de gobierno votará a favor Señor secretario Díganos el resultado de los votos telemáticos que ha recibido cuando pueda Sí De momento falta una persona por votar Hay 24 votos Un segundito que actualizo a ver si ya hay 25 Vale El resultado de la votación son 22 votos a favor y 3 abstenciones correspondientes al grupo municipal unidas por Collado Villalba Este punto queda aprobado con los votos a favor de los grupos Más Madrid Vecinos por Collado Villalba y Grupo Vox Más Collado Villalba Partido Socialista de Collado Villalba y el equipo de gobierno y la abstención de unidas por Collado Villalba Yo me alegro personalmente por todos los funcionarios de esta casa a los que quiero aprovechar el momento utilizando como ejemplo a los presentes en la cámara y a los de detrás de la cámara por el exceso de celo que están mostrando durante toda esta crisis cuando hemos planteado el teletrabajo básicamente como medio fundamental de trabajo y hemos descubierto que están todos echando muchísimas más horas de las que corresponden a su jornada laboral Así que de verdad gracias a todos y sirvan estas palabras pues eso de agradecimiento Sin más asuntos que tratar en el orden del día se levanta la sesión Gracias a todos por el esfuerzo Ha salido bien para ser el primer pleno telemático y bueno pues esperemos que todo esto acabe y que la próxima vez que nos encontremos sea en condiciones presenciales normales y no nos volveremos a reunir por este medio Muchas gracias